Tú me vas a cubrir a mí. No, pero claro. Yo tengo tus líos, yo tengo tus bullies. Estoy, estoy, estoy. ¿Todos esos motoristas andan contigo? Dame atrás. Tú tienes que pagar mi cuarto como quieras, porque dime. ¿Qué es lo que tú dices? Tú me tienes que pagar mil pesos. ¿Por qué? Yo tengo que pagar esos 500 para Canarias. Yo tengo que pagar esos 500 para Canarias. Te estoy diciendo. Yo tengo que ir. No, no, no. Que no voy a charlar. Voy a llevar el celular. Voy al celular. Deja tu loquera, muchacha. Tom, voy a llevar todo. Voy a estar callado el tiro. No, no dejas tu loquera. ¿Qué es lo que es mi gente? Yo soy ChisteTV. Yo andaba por aquí, por los minas. Acompañando un pana que está haciendo un video musical. Yo alcancé a ver dos cuerdas. Y dije, di, que cualquiera agarra y se cura con esos dos cuerdas. Y la subí aquí. Mire, yo les voy a decir algo. Yo casi todo lo convierto en contenido. Pero yo no me acuesto con ninguna de las mujeres que yo grabo. Pero yo desde que veo mujeres. A mí no me importa si se ven bien, si se ven mal. Yo lo vuelvo todo contenido. Entonces, yo vi esas dos cuerdas allí. Yo lo que voy a hacer es que me voy a parar. Y voy como a negociar un cuarillaje. A ver. ¿Qué es lo que comienza el cuerdas? O sea, el contenido de hoy es como montar un cuerdas aquí. Veo que llegó la policía ahí donde estaban los cuerdas. Ahorita me la ponen difícil la vaina. Porque estoy viendo la guaguita ahí. Ah, se fueron los policías. Así que, mi gente. Vamos a cobrarnos cuántos cuerdas. Cállame, atrás. Te voy a enseñar. ¿Pero qué, papi? ¿Qué es lo qué? Un cuartos. Tú sabes. Ya me da cuenta. Sí, pero ella se ve que andan muchos cuartos. Porque ella anda como huyéndole a la gente. Mira. Oh, tú sabes. ¿Cuánto te cobran por un cuerdas? Oh, yo cobro 1,500. ¿Qué? Claro. ¿Y cuánto tú quieres? ¿Qué del día? ¡3,500, papi! ¡Yo no soy mierda! Un chapatito va a caer. Tú sabes que tienes que regalé, va a caer. Un cuarto de... Ah, pues todo el mundo a ustedes le cobran lo mismo. No importa. 1,500. Tú lo que sabes, tú vas a hacer todo lo que tú quieras. Me vas a dar ya atrás también. Por el chiquito y el todo, claro. ¿Y si fueran las dos? ¿Cuánto es? 3,000 por las dos. ¿Por qué ella no habla? Como que con la boca se come una gente. Porque ella no es de aquí. Ella es de otro lado. Tú sabes. Ella es nueva aquí. De todo. Ok, ya. ¿Y cada vez que respeta a su cliente? ¿Por qué dime? No. Ella respeta a los clientes tuyos. Claro. Bueno, pues súbete. Vamos a negociar aquí adentro. Claro. Adiós, amiguita. Veo que estás como asustada. Claro o qué. En otro momento tal vez yo paso a buscarte a ti y... Claro o qué. Oh, tú sabes, mi gente. Yo no sé nada. ¿Cómo tú vas a venir? No. Yo sé que no sé nada. Yo nunca sé tanto. ¿Y qué es la vuelta? Eh, la vuelta es... Mira, yo te voy a dar... En verdad, en verdad a mí tú deberías hacerme eso gratis. ¿Cómo gratis? ¿Pero cómo así? No te voy a estar gratis. ¿Dónde en este? ¿Dónde en mi cuarto? Ahora yo te más bueno que tú. Ay, que me importa a mí. Si yo me pongo acuerita ahí, tú no acueres. Tú no te ganas un peso. Yo hasta los hombres me los robo. Ay, hombre. O hasta tú acu... Porque tú debes de verme bacano. Es un tipo que se cambió en su casa. Se puso en pinta. Se puso perfume bien. Lo grano se puso polvo. Ay, que me... Son los mejores gratis que tú vas a encontrar por lo menos por un tiemposito. No, pero mejor. ¿Y tengo que pagarte? Pero mejor. Eso se lo ganas más. Tú tienes que ganar más por eso. Por tu... Por tus cosas ricas que tú tienes arriba y todo tu flow. O sea, yo te lo pagaba. Claro. Tú sabes los cuartos que yo invierto en higiene para tener... También que pagarle a una mujer. Claro, mi amor. Puedo buscar tu otra mujer por ahí entonces. Pero podemos negociar. Yo te puedo dar, qué sé yo, un dos y medio o algo. ¿Pero cómo así? ¿De 250 pesos? ¿Cómo vas a dar? ¿Doscientos cincuenta? ¿Doscientos cincuenta? Pero es una rata. ¿Doscientos cincuenta? No, no importa. ¿Y cómo importa? ¿Doscientos cincuenta? ¿Pero títeras me hará lo mismo? ¿Doscientos cincuenta? ¿Doscientos cincuenta? ¿Doscientos cincuenta? Claro, mi amor. Yo tengo que pagar mi cuarto y que esto para mi casa. Para que te caiga dos y medio. Para que te pueda... Dime tú. ¿Y cuánto cobra la blanquita que estás allá? Lo mismo. Cobramos. ¿Doscientos cincuenta? O sea, que si yo me la llevo a dos, tengo que dar 3 mil pesos. Esto tiene que dar. El teatro. Eso no es demasiado cuarto. Eso no es cuarto. Eso no es un cuarto. Eso no es un cuarto. ¿Y qué incluye? Los tres mil... Los dos mil... Los dos mil... Los mil quinientos pesos que... Que tú quieres que yo te dé. Todo lo que tú quieras. El teatro. El teatro. El teatro. El teatro. El teatro. Por todo lo que tú quieras. Pero ponte cómoda. Porque tú estás como huyendo. No, porque dime. Tú me tienes que ir ya en verdad. Mírame a mí. Mírame a mí. Mírame a mí que es a mí conmigo que tú estás hablando. Tú estás como que tú estás huyendo. Claro. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú estás asustada? No. No te asusté. ¿Y por qué? Digo yo. No sé. Mira lo que hay. Yo no quiero ser. Yo nada más quiero que me de una. Eso es lo único que yo quiero hoy. Entonces. Yo no puedo pagar mil quinientos pesos. Por una. Está bien. Pero tú me das quinientos. Entonces. Ah, nada más son más baratas. Claro. Oye, pero que quinientos todavía es demasiado. Pero no demasiado. ¿Qué es eso de quinientos pesos? Porque si por si te iba a dar dos y medio. Por la mamá. Te voy a dar ciento cincuenta. Cómo son cincuenta. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta pesos. Está loco tú. Yo me llamo que me estoy quillando. Son quinientos pesos. Ya sé qué tiempo tú tienes que. Oh. Pía. Yo tengo pía de años. Porque jugaría. Haciendo de todo. Chucky. La cara. ¿Cómo así? Haciendo de todo. De todo. ¿Cómo así? De todo. Madera. Atracadera. De todo. ¿Qué? A ver. Espérate. Yo estoy. Si tú me saltas. Digo. Con una palomería. Digo. Abre la lengua. Es la lengua. No que me enseñe la lengua. Que abra la boca. Yo tengo. Y leí tengo algo por gallina. Es que lo peor que tiene. Algo mi amor. Yo amo todo. Todo lo miento. Bueno. Aquí no hay que pelear. Vamos para cita. Vamos para cita. Y te lo pego. Vamos para cita. En el hotel de la cita. Hay que pagar un hotel también. Hay que pagar un hotel también. Y que tú quieres. Te quiero. Ay no no no. Porque ese juego se ven. Se vende. Y si me vende. Por me graban. Por ahí. Te va a ver. Y te va a grabar. Y ahora. Usted anda en esa. Pero tú te para ahí. Que peor. Pero ya. Eso no importa. Eso no importa. Como que eso no importa. Mi loca. Con más razón. Y ahí no te ven. Y te pueden grabar. Y de todo. Por lo menos. Yo estoy aquí. Y nadie va a darse cuenta. De lo que uno está haciendo. Yo estoy cuento. Por lo que mamá. Pero tú quieres. Que yo me pare contigo. Ahí. Que yo me pare. Que tú te pare. Yo puedo ir manejando. En el vehículo. Y ya. Mientras yo voy manejando. Tú vas bregando. Pero es que. Pero eres tú. O sea. Tú pones condiciones. También. No. Es que tú quieres. Ya voy. Mi madre. A uno. Porque yo soy el cliente. Se supone que si yo te voy a pagar. Yo. Digo. Y hago. Lo que yo quiera. Tú no me puedes decir. A mí. Qué hacer. Porque las condiciones. Las pone el cliente. El que paga. No. Pienso yo. Que es así. Ajá. Y cuáles son tus condiciones. Entonces. Que me lo vayas. Que si yo te pago. Si tú aceptas los 250 pesos. No. Es que yo te voy a pagar. 250 pesos a ti. Claro. Es que es lo que tú quieres. Es que es lo que tú quieres. Pero tú puedes comer perfumado. Mira. Con croca cara y todo. Tienes que saber. O sea. Yo tengo que pagarte. Por hablar. Por hablar contigo. Claro. Tú. Si supieras quién soy yo. Deberías tú pagarme a mí. Por hablar conmigo. A mí. No me importa si tú eres. Yo también ando en mi cuarto. Yo sé que tú ando en tu cuarto. Yo también ando en mi cuarto. Pero yo te estoy diciendo. Si tú supieras quién yo soy. La que va a pagar. Por estar hablando conmigo eres tú. Yo en bacanería. Si tú fueras otra. Si tú supieras. Tú me lo hicieras de gracia. Porque no es. No es. Eh. Ah. Mil pesos. Por una maca. Por quién es que me lo va a dar. Melia Vega. Es que me va a dar una maca. Que tengo yo que pagar mil pesos. Por una maca. Caldivín. 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 Te dije que tú atracado. Y tú la van. Y qué edad tú tienes. 18. 18 años. Claro. Ponte clara. Con 18 años ya tú has corrido todo en la calle y por todo el lado. Todo. Pues tú deberías de andar con tus cédulas. Es que yo estoy trabajando. Trabajando. Y eso no es un trabajo. Y eso no es un trabajo. Para que yo estoy trabajando con cédula. ¿Y para qué? Yo vine en misión de cédula. Para saber si tú eres menor. Porque dime tú es un bobo. Si tú eres menor. Sí, pero yo no salgo con menores ni nada. No me gustan las menores. Las menores dan problemas. Hay que saber lo de las cédulas porque así yo confirmo que tú eres una mujer y que se te puede brincar a ti porque ya tú eres una mujer equiderecha, no una menor. Pero ¿cómo es así? Me lo escucho y yo ando y dime. Pero no eres tú. Soy yo. Yo me estoy cuidando y protegiendo. Yo. Yo sé que ustedes no andan en eso porque tú lo que andas ruling. Claro. ¿Con quién tú vives? Sola. ¿Desde qué edad? Desde los tres. Sola. ¿Dejaste tu casa desde los tres? O sea que tú estás sin cédula desde los tres. Chucky. El día. ¿Ya qué edad tú empezaste sin cédula? No sé qué sabe. Pero dime porque estamos hablando. Tengo que conocerte un poquito porque para uno tener relaciones con una persona uno tiene que relacionarse con él. Ah, pero tú eres ginecólogo ahora. No, ginecólogo. No. Yo me gusta conocer la mujer con la que voy a acostar. ¿Entendí? Entonces por eso yo te estoy preguntando que a qué edad tú empecé a estar sin cédula. Tres. ¿Y cuántos años tenía el tipo que te rompió el culo? Como veinte y pico. No. Ah, pues ese era mayor. Ese debió estar preso porque no puede estar. Ese estaba muerto. Ese no estaba preso. Solo mataban con un ladrón. ¿Es verdad? Claro. El día. O sea que tú le diste el culo a un atracador. ¿Y no te da nada de vergüenza decir eso? ¿Y? ¿Y tú quieres que yo haga? O sea. Me diga y no fue un motor. No, pero cuando tú tenías 13 años no pudiste verte fijado. O qué sé yo. Un chamaquito decente. ¿Bueno, él tiene su cuarto? Dime tú. Él quitaba los cuartos en la calle. Pues no tenía cuarto. Porque el que quita los cuartos de la calle y vaina la gente no es nada. No, 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 no. ¿Cómo que ella tiene su cuarto? ¿Cómo que ella me bregaba? Mmm. ¿Cómo que ella te bregaba? Ya, ya a ti lo único que te importaba era que te bregara. No importa los cuartos que él le quitara a otra gente. No, lo que te bregara a ti. Sí, pero mire, depende que vamos a esa gente, pero es que vamos. Porque tienes dos horas donde vuelta y no me permite lo que tú dices. Vamos, vamos a negociar porque yo creo que te re*****. A ver que lo que tú dices. No, tú no quieres re*****. Tú quieres dinero. Porque cuántas, cuántas, cuántas veces tú s***** te dije. ¿Cuántas, cuántas tú haces en un día de dinero ahí, cu***** más o menos? Ah, pero que yo tengo mi página también, que yo hago mi inteligencia. Ah, ¿tu página de qué? De Chivirica. Yo no tengo casi de 10. ¿Tú estás en Chivirica? ¿La he escuchado a esa chivirica? Claro, yo me busco en el cuarto. Yo no tengo que celebrar para ningún lado. Yo salgo a vestir ahí junto con mis amigas, así. Oh, ya buscaste la chiviripita y la barra. ¿Y cuántas te buscas más o menos tú en un día? Oh, yo me busco 11, 12, así. En la página en Instagram, página en el cuarto. El diantre, o sea, que tú tienes que aguantar todo eso, c*****. No, no te so*****, porque hay p*** de gente que... P*** de gringo con los c***** de todo, y p*** de gente que no los c***** de todo. ¿Cómo así que los c*****? Oh, si vienen con palomerías. ¿Cómo así palomerías? O sea, como la mía ahora. No, porque dime. ¿Qué te digo? Si tú me c***** en un peli, pues yo te voy a c***** también. ¿Tú me vas a c***** a mí? Oh, pero claro. Yo te hago tu lia, te hago tu bulli y esto, y esto, y esto. Tú puedes hacer bulli lo más que yo puedo hacer. Retirarte por ahí. ¿Tú no viste? ¡Tirame a mí! ¿Tú esos motoristas andan contigo? Usted me atracan todo. No. Quedó un rellero de motoristas y dijo, oye, bueno, me he vendido esta tita. ¿Tú te pones a forzar conmigo lo más que tú puedes amanecer presa? Bueno, pero esa policía yo llamaba. Esa policía... Atrás de la policía yo copiado. Y me van a decir que vaya. Ah, pues tú a los palomos, pues a mí tú no me vas a venir con esa. A mí loca, oye, que lo que... Es que yo te voy a copiar, yo te voy a... Si tú me tratas bien, tú vas a tratar bien también. ¿Y qué trataste bien? Normal, de estos cuartos yo te voy a hacer todo lo que tú quieras. Y si yo te doy un par de pesos para que tú dejes de cubrir a gente, y dejes de atracar a gente, y dejes de coerir, tú dejarías eso. ¿Qué hay que hacer para que tú dejes de coerir? Oh. Tienes dinero. ¿Cómo así tienes dinero? Dinero. ¿Y tú vas a hacer dinero... ¿Tú pretendes encontrar dinero sin hacer nada para producir dinero? Que no sea coerir. ¿Tú tienes hijos? Uno. ¿Varón? ¿Qué va a hacer tu hijo cuando grande? ¿Qué tú esperas que sea? Oh, lo que él quiera. ¿Cómo así lo que él quiera? No, porque él tiene sensación. ¿Un cuerpo que cría un futuro delincuente? No, porque mi hijo no va a criar ningún futuro delincuente. Mamá lo tiene y mi mamá lo va a criar como yo le da. Tiene que criar. ¿Tú se lo diste a tu mamá? Claro. ¿Y a ti ella crió un delincuente contigo? Bueno, dime tú. ¿Si tú fuiste un delincuente qué te hace pensar que a ti te va a criar una gente? O sea, si tu mamá te crió a ti y tú saliste delincuente, ¿qué te hace pensar a ti que la crianza que le va a dar a tu hijo ahora va a ser una crianza honesta? ¿Por qué tu mamá es honesta? Yo no dudo de que tu mamá sea honesta y que tu papá sea un chuki tampoco, ya tú lo dijiste. Pero algo pasó en la familia que tú saliste, torcías por un lado, que algo hiciste. Ah, bueno, tú dijiste que tu papá era un chuki. Ah, pues ya no hay que decir nada. Tú aprendiste el sistema del viejo. ¿Y sigue siendo chuki el don? Un chuki. Ay, mi madre. Mi papá ya canta y de todo. Mi papá se llama Sachete el Terrible. ¿El Terrible? Ajá. Sachete el Terrible y canta y de todo un chuki. No. Damele saludos al viejo. Ya yo sé, no me puedo pasar contigo. Ni en Belén, palomerías, porque... Tú sabes, después el viejo me sale a buscar por ahí. Mira, yo te voy a decir algo. Dime. En macanería, en macanería. Yo hoy, hoy, por esa vuelta que tú diste, te voy a dar 500. ¿500? Sí. No, 500, ¿no? Pero tú no me lo vas a matar ni me vas a cenar, porque a mí no me interesa nada de eso. Ay, pero dime. Dime una vuelta porque grandísima, mi loco. Pero mira qué vuelta. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. No, no, no. No, no. No importa. No, porque tú no sabes el tiempo que yo voy a durar viniendo. Me imagínate que tú en este tiempo me lo estabas a matar y ya. ¿Por qué? Porque mira, mira. Yo te voy a regalar 500. Oye, ¿por qué? Yo, lo que hago es contenido para YouTube y me curo con las mujeres. A mí no me interesa acostarme con nadie. Como tú puedes ver. Mira eso que tú ves ahí abajo, una camarita. Está ahí. ¿Y tú estás grabándome? Digo. Digo. Si tú quieres. Si tú no quieres que yo joda. En caso de. No es obligado. O sea, yo no te voy a subir a mi radio obligado. ¿Tú me entiendes? Pero yo lo que hago es contenido para YouTube. Y hoy me dio para curarme con un ****. Como tú, por ejemplo. Yo te alcancé a ver. Y vaina, pero. No, un cuarito. Un cuarito caro. Un cuarito caro. Tú eres un cuarito caro. Un cuarito caro caro. Un cuarito caro caro caro. No, 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 no. Y es verdad que tú haces $12,000 pesos. Yo no creo. Porque si. Pero claro que sí. Si tú hicieras $12,000 pesos un día, mi loca. Tú, tú. Pero tú estás loco. Pero ni yo hago $12,000 pesos en un día. Pero yo le he hecho claro que sí. Mi teléfono lo haces. Un diciembre tú lo haces. Un viejo que tú cubiaste y dejó, se descuidó con, con, con. Yo lo hago. Con $5,000, $5,000, $6,000. Y te lo dan bien. Ajá. Pero yo agarro y te veo a ti y di que en Escoca. ¿Dónde es que tú estás, eh? Chibirica. Chibirica. Y yo vengo y tú me pones, di que una foto de esas que ustedes ponen con, con. Con su ferrer que se dan. Y su vaina que se pone. Y tú vienes y me agarras a mí y me dices, di que que. Y viene y llega a mi casa. Yo digo que, que negociamos, di que que son $5,000, $6,000 por la página. Y cuando tú llegues, yo veo que todo eso ferrer que tú tienes ahí. Tú y yo tenemos un serio problema allá en la casa. ¿Por qué yo no uso ferrer? ¿Cómo que tú no usas ferrer? Soy natural. Mire, todas las mujeres que están en Chibirica, en todas esas páginas, se ponen un regalo de vainas porque ustedes venden físicamente. Yo soy natural, mi amor. Oye, pero los tigres que se dedican a acuerías pasan trabajo, loco. Porque cómo es posible que yo voy a agarrar una tipa y voy a negociar con ella. Y después cuando ella llegue y si la tipa no me gusta, yo tengo que pagarle los $6,000. Obligado, tengo que pagar. Oye, ahora, pero si yo no tengo que pagarte, mi loca. Bueno. Yo te pago el indraje para que te devuelva para atrás. Si lo que yo llego a mi casa no es lo mismo que está ahí. Hay problemas porque tú tienes que ser la misma tipa que yo vi por foto. No me puedes venir con divareo. Yo no sube fotos de su cara, no sube fotos nada más del culo. Y tú tienes culo, ¿viste? No. Ay, no, pero ya yo tengo la otra tipa que yo tengo. Yo tengo un culo y una tética. Tú no tienes culo, dir que así, dir que qué vaina. No es que yo tenga... Mira, a mí no me gusta la mujer con mucha teta ni con mi culo, pero... Tampoco exagere, tampoco venga a poner donde no hay. No, yo soy un ejemplo. Que no sube la foto en cuera, que no sube la foto en su cara. Foto en cuerno. Ah, pero y di que tú no te le pones, no arregla esa foto. Di que tú la subes así, di que lo care va a quedar. ¿Cómo haces? Así, di que ya, me tiré una foto en cuera y ya. Eso es todo. Y la subo en cuatro. No, gracias a Dios, que a mí esa vaina. A mí me gusta bregar como eres, pero no me gusta ni joder con nada de eso. Gracias, di. Pero tú me subiste a mí. Tú tienes que pagar mi cuarto como quieras, porque dime. ¿Qué es lo que tú dices? Te voy a dar 500. No, no, no me hable de 500. Tú me ha traigado mil pesos. ¿Por qué? Porque yo he pasado por el reto contigo hablando. Loca, prohíbe esas palomerías. Pero dos mil pesos no me estabas tú cobrando por si nada. Bueno. Pues para eso yo agarro esos dos mil pesos. Y tú doy mil a ti y mira la otra que está allí. Y ya me la robaron a las dos. Pero yo en macanería, aparte de que tú ahora vas a ser famosa. Yo no soy famosa, pero yo soy de mi cuarto. Yo soy de mi famosa. Yo soy famosa de aquí. Sí, pero deja tú lo que era, que tú no sabes mañana lo que puedes conseguir conmigo. Porque si tú te pegas en mis redes y después te van a tirar los famosos a ti. Y con ellos tú te buscas tu par de pesos. Yo fui el primero que te voy a dar la oportunidad prácticamente en mis redes. Tú no sabes, deja tu palomería que todo no es dinero. No me hable beso. Yo no tengo enredo. Yo no me busco en ningún lado. Porque acá me meto mil pesos. Tienes que darme yo. Te voy a traer acá de aquí. Te voy a traer acá. ¿Con qué? Con todo. ¿Cómo que con qué? Oye ahora. Ah, bueno. Te hago una bulla y de todo. A mí no importa. Pero es como que tú me haces bulla. Cuando tú dices que hace bulla. ¿Cómo así? Después yo lo que puedo abrir es esa puerta y tirarte por ahí. Tú no vas a tirar a mí. Tú no vas a tirar a mí. No, obviamente no te voy a tirar. ¿Te has visto las cuatro o cómo? Mira la figura allí. Oye. Que para en los minas. ¿Qué es la figura? Figura lominera. El que hace todos los videos de toda la gente. Yo nunca escuchaba a ninguna figura ni... ¿Por qué no suenan? Las más suenan aquí. Anda. Veo un poco. Las más suenan en los minas. Aquí las más suenan. Ah, bueno. Pues tú le vas a ganar a figuras y a todo el mundo. Porque ahora tú vas a sonar en todos lados. Claro, si tú me das el consentimiento de que yo suba el video a mi red y a YouTube. Lo puedo subir porque sin tu consentimiento yo no puedo subir ese video a YouTube tampoco. Porque estaría en contra de las políticas de ellos y en contra de las políticas tuyas. Entonces, tú tienes que decirme si lo puedo subir o no lo puedo subir. ¿Y qué va con los 500? Tú tienes que subirlo pero tú me tienes que dar dos mil leyes como quieras. Loca, pero bajarle media libra que hoy yo he estado medio averiado. Y no hay para pagar dos mil. Porque de hecho ha salido un par de veces en bacanería. Mira, amiga, me se fue. 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 Ahí, además, tendme derechos por ahí, bien derechos del tiempo y de todo. Cómo así? ¿Cómo que derechos? Claro. Claro porque dime. Se queda bajando de cuarto yo no, parecía. Pero como derecho. Que tú no vamos a dejar de? Que tendremos que dejar aquí tú de lo que haga dos mil pesos. Y no, cuáles tú quieres que esté. Por ahí te bailé. Pero dime donde. Tu tienes que pagarme dos mil pesos si no tu vas a tu oliva Pedro, en tu siento Pero estás buenмо de cuanto su Sitega pero tú tienes que laσει a esa alsa, me loca. No Luis. Cuando te laichtigas los 500 y deja tu disparateada. yo lo mismo el contenido yo te subo aquí y yo lo que me curo es pero no es que a mí me interesa de que acostarme con ninguna mujer de nadie es un tipo complicado porque yo soy complicado porque por su cuarto nos ayudando lo que era que tú conmigo puede conseguir tú no sabes lo que tú puedes conseguir con el número tuyo y tú el que quiera buscarse contigo que me tiré a mí que le hicieron así el cuello cuando venía que pasa que estaba tú ya un viejo adiós flaca y la salud porque esa flaca te saca un puñal grandísima ya tranquila que no es que llegue a donde le voy a dejar y que lo que es para los 500 ya dejas tú lo que era ya pero como dos mil pesos y que lo que tú dices ya yo te voy a 500 y deja tú lo que era que agarramos la policía para esto te meto para esto atracando claro el varón a ella ella él el día de sí mira se ve que le está dando gol claro por el tiro y nadie y que no ayuda en un choc y un cuerdón bien porque tú tienes para tu información mira yo soy chiste te ve a donde quiera que yo salgo la gente conmigo al que no hay que no hay que no hay que llegar aquí ya sin y nato tú me tienes que ya o ya porque me tiene dando vueltas no deja tú lo que era mi loca que uno lo que está en bacanería no deja tú lo que era deja tú lo que era coge los 500 y después yo paso otro momento me voy a comer una pizza y de esto es que no hay cuartos por lo menos yo soy bacano que te estoy dando algo no te estoy diciendo vamos parando aquí vaina hoy fui bacán y hago un lío porque yo no hago lío o sea bacano estoy en bacanería te va a quedar aquí mismo no no y donde te va a quedar pero donde te va a quedar como quiera dime si te va a quedar aquí o que por ahí por ahí por ahí no sé que tú vas a hacer la deli pero con esos 500 bacanería que no voy a romperlo aquí la guagua te estoy diciendo ay dios mío yo estoy que ya lleva todo de mí ya lo voy a romper los cuartos aquí el agua como lo va a romper mi lo que que hacemos entonces voy a romper aquí la guagua no deja tú lo que era mira que estamos delante la gente no me gusta está llamando tanto la atención no me importa yo odio eso ahorita pienso que yo te estoy haciendo un lío aquí coge 500 y después yo te bajo algo en bacanería yo voy a quedar con tu whatsapp y todo 500 que hay mi loco en verdad yo no tengo más ya ya no tengo más y yo porque soy bacano porque si ves un pariguayo brego diferente no te puedo dar más de 500 deja tú lo que era muchacha lo que tú estás llamando la atención aquí tú estás haciendo que los choqueos pero va a ser un no sé que no va a hacer nada pero que ese no el punto que no es que tú sepas no es que tú sepa cuando yo dije que te iba a dormir cuando yo hable de dormir yo nunca hablado de que yo te iba a dos mil pesos y nunca como quiera mi tiempo vale yo no dije ahora contigo de todo eso lo dijiste tú yo nunca dije yo tengo dos horas aquí como le pare a eso que tú tengas las dos horas pero por lo tanto te va a cuestionar no importa vale vamos a quitarle todo todo quitaré y él y luego se le dan su tabana ella porque ya viene con esa palomarilla donde te va a quedar aquí porque te me están esperando la gente donde estábamos ahora tú te atreves a traer al haitiano ahora a quitarle la mochila oye claro que ellos vamos a hacer tú vas a dar los 500 pero tú no tienes que dar 1500 después porque esa gente la vida tú la vas a subir vamos a hacer una vaina oye yo creo que si ese video llega a 100.000 likes a 100.000 visitas yo te traigo 3.000 para atrás si llega a 100.000 vamos a darme 500 primero antes pero te estoy diciendo 500 malditos pesos 500 me lo quita pero obligaste ahí bueno pues ya ustedes saben mi gente esta tipa me atraco con 500 pesos y tiene un regalo de chuki ahí uh tú sabes entonces para yo no tener que dar a los chuki y a ella también mejor yo lo dejo hasta aquí el video no porque quiero poder ver que el tigre soy yo que uno parezca un pariguayo no es a este uno un pariguayo lo dejo No, 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 no.